Yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso es Él. No se acoge ni Dios, es Tiflachnimuch. A ver, hermanos y hermanas, hazme lo pide a Dios, hermanos. Jesús de Nazareno, gloria sea el nombre del Señor. Con gozo cantamos al Señor en esta preciosa hora. Bienvenido, hermanos, en el nombre del Señor, la gozaré en la presencia de Cristo Jesús. Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Traemos sacrificios y alabanza, alabanza a nuestro Dios. Traemos sacrificios y alabanza, alabanza a nuestro Dios. Traemos sacrificios y alabanza a nuestro Dios. Traemos sacrificios y alabanza a nuestro Dios. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Maravilloso ese! ¡Oiga! Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso ese! Yo tengo un Dios muy, muy grande ¡Maravilloso ese! Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso ese! Traemos sacrificios y alabanza Alabanza a nuestro Dios 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 ¡Aquí fram! ¡Aquí fram! ¡Aquí fram! que en esta mañana, hermanos gloria a Dios hermanos y hermanas que callamos, Riseñor que en esta mañana es una gran bendición del Señor Riseñor, suya chico nuevo día, chica verdad y es una gran bendición del Señor que en la presencia de Cristo Jesús Todopoderoso para hacerte los aplausos al Rey de Reyes a nuestro Padre Celestial aquel que vive, que permanece para siempre cantamos otra alabanza con todo el corazón hermanos y hermanas muchas cuentas tengo con mi Señor muchas cuentas le debo a mi Salvador vamos a cantar con Virgen de Guadalupe los hermanos que están ahí en el fondo vamos a cantar con ellos en esta preciosa mañana gloria a Dios, aleluya aleluya me insagiro Virgen de Guadalupe me confundo con los hermanos gloria a Dios le cantaron en esta preciosa mañana rápidamente en el nombre del Señor Jesucristo gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta preciosa hora muchas cuentas tengo con mi Señor muchas cuentas le debo a mi Salvador el tema de este canto con gozo lo cantamos aleluya gloria a Dios muchas cuentas tengo con mi Señor Señor muchas cuentas debo a mi Salvador muchas cuentas debo a mi Salvador Señor le daría todo mi 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 Señor muchas cuentas tengo con mi Señor eso diga todo mi Señor muchas cuentas debo a mi Salvador si pagar pudieras su gran si Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video